¿Qué es la familia de Don Víctor Núñez Valenzuela? Un gran colaborador en el desarrollo de la región y de la comuna. Nos han comunicado su fallecimiento y yo quiero transmitirle a su familia como autoridad mis condolencias y a la comunidad contarles, ¿no es cierto?, que es una pérdida. Don Víctor venía ya con un problema de salud grave de hace algunos años y hoy día descansa en paz. Y para nosotros es importante resaltar que las personas que han estado al servicio público cuentan con nuestro respeto y nuestro reconocimiento por el rol que han cumplido en el desarrollo de nuestra comuna. Así que, lamentando la pérdida de Don Víctor, a la vez en la tranquilidad de que por fin está descansando. Un abrazo afectuoso a la familia, a sus hijas e hijos, a su esposa, de Don Víctor Núñez Valenzuela. Un abrazo afectuoso a la familia, a su esposa, de Don Víctor Núñez Valenzuela.